¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que la Selección de México se enfrenta a la Selección de Estados Unidos en la gran final de la Nations League. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que la Selección de México vencerá a la Selección de Estados Unidos y serán los campeones. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo. Ya que la Selección Mexicana de Fútbol se enfrenta a la Selección de Estados Unidos en la gran final de la Nations League. Señores, este partidazo se va a jugar este dominguito. Y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario. Para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos a la Selección de México, el Tricolor. Los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano. México, como recordaremos, viene de enfrentarse a la Selección de Panamá en las semifinales. En esa ocasión, señores, la Selección de México no tuvo problema y terminó por vencer 3 goles a 0 a la Selección de Panamá. Gracias a las anotaciones de Edson Álvarez, uno más de Quiñones y otro de Orbelín Pineda. Por lo que, amigos, la Selección de México se ganó su pase a la gran final, donde se enfrenta a la Selección de Estados Unidos. Por otra parte, amigos, tenemos a la Selección estadounidense. Los gringos vienen de enfrentarse a la Selección de Jamaica. Y en esa ocasión, amigos, los vencieron 3 goles a 1. Por lo que, amigos, ambas selecciones, tanto México como Estados Unidos, llegan bastante bien. Y sobre todo, llegan bastante parejas. Ya veremos qué tal le va a la Selección de México. Personalmente pienso y creo que la Selección de México ganará este partido. Ya veremos qué tal le va. Y bueno, pienso que la Selección le gana a Estados Unidos 2 goles a 1. Este es mi pronóstico. Y bueno, amigos, el partido entre la Selección de México y la Selección de Estados Unidos, correspondiente a la gran final de la Nations League, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Selección de México son transmitidos por el canal de Azteca Deportes, que viene siendo el canal de Azteca 7. Y también son transmitidos por la señal de TuDN, que en este caso viene siendo el canal 2, el canal de las estrellas y, como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México este dominguito.